Bueno loco, el día de hoy con el proyecto del Projeta lo que vamos a estar haciendo es arrancar con el tema del escape Que sería básicamente lo último que me faltaría, no para como lo explico Sería lo último por lo que podría llegar a necesitar sacar el motor de su lugar, del vano Para fabricar la primera parte del escape, porque no le voy a estar haciendo los múltiples Ya los tiene puestos, pero tengo que hacer la unión de los múltiples que son dos a uno Para fabricar el resto del sistema escape que va por debajo del auto que eso lo va a hacer otro día Bueno, acá podemos ver los dos múltiples de escape que tenemos las dos bridas ahí Lo que tenemos que hacer básicamente es unir esos dos para que salgan por este espacio acá Y lo podemos unir al resto del caño escape que va a ir por ahí hacia atrás Para eso mandé a cortar con mi amigo Fran de Leofactory estas bridas de acero inoxidable en 3 octavos de espesor Que vamos a utilizar para básicamente empezar con el tema del escape a partir de los múltiples Y después tengo estas bridas V-Band de FTX de 2,5 pulgadas Que es lo que voy a estar utilizando para fabricar el resto del sistema escape Y hacerlo en por lo menos dos partes para que sea fácil de poner y de sacar Y bueno, para salir de estas bridas vamos a estar utilizando caño de 2 pulgadas O sea 50 milímetros de diámetro de acero inoxidable 304 de Famic Así que en la descripción del video les voy a estar dejando el link de Famic para este producto en específico Así que si tienen ganas de hacer algo similar pueden saber exactamente qué caño, qué espesor, qué material utilicé Así que en la descripción les dejo el link de Famic ¡Gracias! 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 Bueno, luego como vieron estuve avanzando un poco ya hice la unión esta 2 a 1 Porque como son dos escapes, o sea dos múltiples escapes de 6 cilindros Se unen en 3 y de 3 a 2 y de 2 a 1 O sea esta es la unión 2 a 1 Y ya estoy haciendo la primer bajada que esto va a ir una cosa así Así que nada, estoy probando Está muy difícil de filmar porque estoy metido acá Ni siquiera puedo probar bien las cosas Así que tenganme paciencia Y bueno, cuando avance un poco van a ir viendo el progreso Bueno, más o menos me gusta esta forma Así que lo que voy a hacer es pasar a puntear todas estas bycats Estas distintas uniones Y después vamos a intentar puntear esta pieza a una brida Y después el otro extremo a la unión Y después básicamente lo que tenemos que hacer es hacer la otra unión Y ya podemos ir con el resto del sistema de escape Bueno y como vieron armé la pieza con cinta Después corrí la cinta Le hice una puntada de cada lado Y ahora le voy a hacer nuevamente otras puntadas a 90 grados Así que tengo 4 puntadas por unión Para que esto no se vaya a ningún lado No se mueva ni un poquito Para que no cambie el diseño que ya estoy haciendo Y un consejo para puntear con la TIG Es duplicar el amperaje con el que estarían soldando esta pieza Este material tiene 2 milímetros de espesor Lo estaría soldando más o menos Entre 60 y 70 amperes de soldadura continua Así que para puntearlo Si mostrás en la máquina Lo tengo en 120 amperes El doble Ahí me enseñaron que más o menos es 40 amperes por milímetro de espesor Pero yo con acero inoxidable siempre suelto un poquito más frío Como para que los colores no salgan tan quemados Y tengan ese color intenso del acero inoxidable Que se va con la soldadura un poquito más fría Pero bueno Después le haces un buen biselado Y va como piña Y usar doble amperaje Es para poder hacer una puntada rápida Concisa Y que funda el material rápidamente Y después te quedan unas puntadas así Bien plateaditas Que tienen muy poco exceso de temperatura Bueno estoy cortando el soporte de ese tabique Que venía original Que pesaba no sé Como un kilo Era un pedazo de fierro No era nada más que eso No sé Estoy no sé para qué es Pero bueno Lo estoy sacando Porque cuando estás haciendo una pieza No solo tenés que pensar que funcione puesta Sino que tenés que pensar Cómo la vas a poner y sacar Eso suena terriblemente mal Tenés que ver cómo lo vas a estar instalando Y desinstalando Porque si yo hago todo el escape ¿No? Lo ponteo todo acá Hermoso divino Funciona perfecto Fluye perfecto Te lo hago con ecuaciones y lo que quieras Y después no lo puedo instalar Y ni lo puedo sacar Si yo tenés que hacer un cambio de juntas de escape Y Claro No puedo tener que sacar el motor O bajar el tren delantero Para sacar el múltiple de escape Así que Estoy viendo cómo voy a hacer Para poder hacerlo Capaz que Ahora no tenemos puesto el semije Así que ya tenemos un buen hueco acá Para poder ponerlo y sacarlo Vamos a ver Bueno Ahí lo que acabo de hacer Es soldar una barra Entre las dos bridas Así yo ahora puedo sacar esas dos bridas Y van a quedar en la posición Que deberían tener Para que queden completamente paralelas Y en la posición Si no hiciera eso Nunca sabría la posición relativa Una de la otra Entonces hoy Es como que Está fijo Y yo ahora voy a poder Untear un cañito Unirlo a la B corta Digamos Y después sacar todo Y terminar de completar El segundo cañito Con la pieza fuera Del vano motor Que va a ser mucho más fácil Ahora están en posición Vamos a reforzar esa soldadura Porque no solo me va a servir Para hacer la pieza Sino que cuando yo le esté soldando No quiero que estas dos bridas Se muevan con el rechupe de la soldadura Esto va a ayudar A que mantengan el paralelismo Y su posición Algo que nadie te explica Cuando estás haciendo cosas así Es las boludeces Que uno va aprendiendo Con los errores Como por ejemplo Le explicaba recién a Mary Que hay que hasta pensar Las puntadas O sea Tengo que ver Si esta pieza está bien punteada Joya No hay problema Ahora Si yo me encuentro con que Esto así no funciona Y yo tengo que cortar Las puntadas que acabo de hacer Las tengo que hacer En una posición En donde pueda acceder fácilmente Con la moladora O con la sierra de mano O con algún elemento cortante O de desbaste Para poder sacarlas Porque simplemente A los martillazos Voy a romper todo Y no está bueno Así que la tengo que hacer Acá Donde puedo acceder fácilmente Acá Y no metida Atrás del cañito Donde tengo que sacar el caño Para cortar las puntadas ¿Entiendes? Bueno ¿Se acuerdan recién Cuando les dije Que hay que pensar las puntadas Porque hay que cortarlas Y queda mal? Bueno Esto quedó como el reverendo Get Mirá como me quedó la salida Por ahí Le repifí a la marca Pero bueno Se me había corrido un poco Así que ahora voy a cortar Esas puntadas Y rehacer todo lo que acabo de hacer Bueno Luego Ya tengo punteado Allá arriba Y ya llegamos Hasta la primera Difurcación Y esto quedó Bastante Bastante bien Está apuntando Como medio Hacia allá Está medio centrado Estamos bastante lejos De todo O sea Hay que tener en cuenta Que una vez que Esto esté en marcha Y todo Esto va a tener movimiento Porque si el motor se mueve Esto también lo va a hacer Y no queremos que Una vez que llegamos Al punto de darle marcha Y usar el auto Que esto Encontremos que está Rosando contra la chapa Y está vibrando Haciendo ruidos molestos No está nada bueno Así que hay que tener en cuenta Todas esas cosas Ahora Lo que podemos hacer es Sacar todo Y como eso está soldado Con la barra Vamos a poder hacer Este tramito de acá Sin tener que tener La pieza esta Presentada en el motor Y en el auto Porque simplemente De este caño Aquella abría ¡Suscríbete al canal! Bueno, luego Ahí como vieron Ya terminé de hacer El segundo cañito Fue mucho más fácil Que el primero Pero porque Bueno Lo pude hacer fuera del auto Eso ya facilita muchísimo Las cosas Y era simplemente Conectar el punto A Con el punto B Que ya estaban en posición En cambio El primero Era conectar el punto A Que era la brida Que estaba en su posición Con un punto B Que podía ser este O podría ser cualquier otro Cercano a ese Pero tenía que tener en cuenta Todos los límites Del lugar que tenía Así que nada Creo que vio bastante bien Vamos a probarlo Una última vez Para ver que toda esta sección Esté bien Y después vamos a cortar Este caño Y soldarle La brida V-Band Que vamos a estar utilizando Para conectar esta pieza Con el resto del sistema de escape Que va para atrás Bueno Pueden ver que esto viene por acá Y ahora Le quiero poner acá Una brida Ahora Tengo que tener en cuenta Que las bridas V-Band Estas Tienen un diámetro Mucho mayor Al caño original Si esto es un caño De dos pulgas y media Esto Pueden ver que tiene Un diámetro Mucho mayor Y eso Si el caño Está muy pegado A la chapa Va a hacer que eventualmente Toque Porque es un centímetro más Que estamos más cerca De tocar algo Me hubiera gustado Poner el centro De este caño Un poquito más Al diome Aunque por ahí Tiene una apertura Mucho más amplia Hacia arriba Pero bueno Más por acá Estaría más lejos Del costado este Aunque yo no creo Que tenga problemas La mayor de los problemas Al tocar el escape Es para arriba y para abajo Porque el motor Se mueve para adelante Y para atrás Haciendo que esto Sube y baje Pero bueno Yo creo que Más o menos A esta altura Va a estar bien la brida Así que Vamos a ver eso Y ya hacer el corte Bueno Luego ahí le presenté La brida V-Band Ya le recorté Acá un poquito El caño Y esto me queda perfecto Porque la voy a poder ajustar A través de este espacio Que tengo Entre la estabilizadora Y la suspensión Del tren delantero Digamos Así que Eso quedó joya Y estamos A un centímetro De la chapa Lo cual para mí Es más que suficiente No creo que se mueva tanto Y después de acá Bueno Vamos a enderezarlo Y mandar el escape Hacia atrás Pero eso lo vamos a hacer Otro día Por ahora Vamos a sacar esta pieza Nuevamente Por última vez Y soldarla Pero esto quedó Una cosita así Bueno Luego Acabo de soldar La primera costura De esta pieza Que es esta brida Al caño Como pueden ver Lo tengo abulonada Una placa de aluminio Para que absorba El calor de esta soldadura Y ayude A que esta brida No se doble Con el rechupe De la soldadura Porque si esta La sueldo así nomás La brida se puede llegar A doblar Y después no va a sellar Bien contra la otra Superficie del múltiple Así que eso Siempre está bueno Poder hacerlo Y también Al absorber el calor Hace que los colores De la soldadura Sigan lo más prolijos Posibles Que saben En el inoxidable Cuanto más plateada Te queda la soldadura Mejor es La calidad Digamos Así que nada Pude soldar a mucho amperaje Que me queden muy buenos colores Justamente por esto Pero bueno También quería aprovechar Ahora que ya empezamos Con la parte de la soldadura Para avisarles a todos ustedes Que Famic Tiene una sección De cursos de soldadura Tanto online Esenciales Que ustedes pueden participar Y están muy buenos Porque a mí siempre me preguntan Che loco Quiero aprender a soldar Cómo puedo hacer O sea los videos Capaz que no son siempre Suficientes Quiero ir a un lugar Que me den las máquinas Que me permitan Poder aprender De forma física y manual Cómo hacerlo Así que en la descripción Les voy a estar dejando También el link Para todo eso Y para que se puedan notar Averiguar cuando es La próxima fecha Tienen todos los meses Así que Está muy bueno ¡Suscríbete al canal! Bueno, loco, ahí terminé de soldar la unión esta, la B corta, digamos Y nadie te dice esto cuando empezás a fabricar cosas así O no lo ves en casi ningún video tutorial Pero esta unión para mí es la más difícil Especialmente la parte que está metida ahí adentro Y tenés que agarrar el tungsteno y sacarlo muchísimo de la busa Por eso está bueno, capaz que usar busas diámetro grande como esta Que es tamaño 16, con mucha cobertura de gas Entonces vos podés extender el tungsteno sin perder la cobertura Y todavía te quedan los colores lindos como ahí, si llega a ser foco Esta dentro de todo no fue tan difícil porque se abre bastante Entonces tenés lugar, pero hay veces que tenés que jugar con tamaño de busa Lo que sacas el tungsteno y todo eso Pero bueno, habiendo hecho esa que era más difícil Ahora vamos a seguir con el resto Pero para soldar las otras Lo que voy a estar haciendo es poner pulso con la máquina Y de esta manera van a quedar unos cordones casi perfectos Casi robóticos, así que vamos a hacer eso Bueno, loco, ya terminamos de soldar la pieza esta Quedó todo hermoso, lo único que nos falta soldar ahora es la brida Vivan Y al igual que hicimos con las otras bridas Que le abuloné un pedazo de aluminio como para que mantenga la forma Hay que hacerlo similar acá para que esto no pierda el plano Y pueda sellar bien una vez que esté soldado y lo estemos armando Así que yo lo que suelo hacer es agarrar la otra brida Ponerle la abrazadera, o sea, ponerlo todo en su lugar Y eso va a prevenir de que se distorsione con el rechupe de la soldadura Así que vamos a hacer eso, vamos a purgarlo una vez más Y vamos a terminar de soldar esto Que ya nos va a permitir pasar a hacer el resto del escape ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, loco, ya terminé de hacer esta pieza por completo Ya le saqué el fierrito acá, como vieron Ya le saqué todo el exceso de material de la soldadura esa ahí Pueden ver, o sea, pueden prolijarlo un poquito más Pero bueno, más o menos está Ya terminé de soldar la brida Vivan Todavía estoy esperando a que se enfríe Y como vieron acá, le puse un pedacito de papel aluminio Para tapar el gas que le estoy metiendo por adentro Porque como vieron, siempre la lleno de otro gas que desplace el oxígeno Para que la soldadura quede tal cual así por dentro Pero bueno, para el que sea curioso y quiera aprender un poco más de soldadura Para soldar a la máquina le mando argón puro Que es este tubo naranja Al menos acá en Argentina el de argón puro es naranja Y después para mandarla dentro del caño uso nitrógeno puro Que es este tubo verde El nitrógeno y el argón desplazan el oxígeno del área Donde metes este gas, ¿no? Solo que el argón es más pesado que el aire Entonces queda como para abajo Por eso se usa para soldar Porque vos tenés la usa acá El gas cae y cubre la pileta de soldadura Pero el nitrógeno es más liviano que el aire Entonces se tiende a ir para arriba Por lo cual no nos sirve para soldar Por eso para soldar argón Y después para llenar este caño por dentro Con un gas que desplace el oxígeno Si es argón o es nitrógeno Me da lo mismo Hice pruebas y los resultados fueron muy similares El argón es un poquito mejor Pero también es como cuatro veces más caro que el nitrógeno Entonces yo siempre lleno la pieza de nitrógeno Y sueldo con argón por afuera Bueno guacho, esto quedó perfecto Exactamente la posición que había quedado antes Por eso ponerle tantos refuerzos y tantos soportes Para que no se mueva tanto la pieza A medida que la vas soldando Está piola porque después termina de soldar Y te queda básicamente donde estaba Cuando la punteaste nomás Allá las dos brías sin el refuerzo del caño Del fierrito ese Quedaron completamente paralelas Y fue muy fácil instalarlo La primera vez que hice esto en el gol Que era básicamente la misma pieza Me costó mucho hacer que esto quede bien Así que ahora con un poco más de experiencia Lo pude lograr fácilmente Y esto quedó buenísimo Lástima que lo voy a tener que encintar Todo de fibra Con cinta de fibra de vidrio térmica Porque tengo miedo de que me transmita mucho calor Adentro del auto Así que sí Todo este hermoso caño de acero inoxiable Estas soldaduras con unos colores divinos Van a estar completamente tapadas Pero bueno, todavía no lo tenemos Así que vamos a dejarlo para más adelante Y podemos apreciarlo un poquito Y bueno, ya tenemos acá la brida Para poder seguir con el caño del escape Y como les vengo diciendo ya desde hace una banda Así que después en otro video El día de mañana vamos a terminar de hacer todo Hasta allá atrás Vamos a ver si conseguimos el silenciador Para hacerlo bien Completo, silencioso Y sobre todo de calle Que me gustaría Como ya saben Este proyecto que quede 100% de calle No es para correr Es pura facha Pero quiero usarlo No quiero que pase como con otros proyectos Especialmente uno que yo conozco Que le termino haciendo tantas modificaciones Tanta potenciación Tanto esto, tanto lo otro Que terminan siendo inutilizables Porque lo querés sacar a la calle Toca en todos lados Se queda colgado Se rompe algo Se afloja algo Es incómodo de usar Porque no tiene ningún comport Es una roca Así que nada Me gustaría que este auto No me pase ninguna de esas cosas Y poder utilizarlo cómodamente Como un auto normal básicamente Así que bueno loco Yo sé que este va a ser un video cortito Pero bueno Quiero hacer otras cositas El día de hoy Así que acá voy a terminar este video En el próximo Van a ver Como termino de hacer Todo el sistema del escape De este auto Y vamos a estar un pasito más cerca De terminarlo Ya me llegaron todas las cosas Para instalarla con programable Así que después de terminar Todo el sistema del escape Arrancamos con la electrónica Y bueno Espero que de ahí Sean poquitos pasos O sea básicamente Rearmar todo lo que estuve haciendo Hasta ahora Para que le podamos dar marcha Por primera vez Loco Estamos muy pero muy cerca Así que espero que les haya gustado Muchísimo el video loco Y nos vemos la próxima ¡Gracias!